Bueno, un poco en este día que tiene que decir a los Pamploneses... ...bueno, pues que es un día grande, es un día bonito, además... ...el tiempo ha aguantado, esperemos que aguante por lo menos hasta la tarde... ...según decían, y bueno, pues es un día de celebración para Pamplona... ...cada uno lo celebra, cada una lo celebra a su manera... ...hoy también hay colectivos que celebran su día, que han elegido hoy... ...ya me estoy acordando, por ejemplo, de dos peñas, del Bullicio y del Mutico... ...también que pasen buen día, pues bueno, como todos los pamploneses y pamplonesas... ...la procesión ha ido muy bien, muy bonita, como siempre... ...y nada, tenemos todavía todo el día por delante. Un día de más en el que, bueno, se entiende la iluminación navideña... ...es casi el inicio del periodo navideño con la lectura... A las seis menos cuarto se encenderá, se inaugurará la iluminación navideña... ...y bueno, pues también aprovecho para invitar a todo el que quiera acercarse... ...pues a la plaza consistorial o a cualquiera de las calles que se van a iluminar... ...bueno, es también el inicio, yo creo, de otra época del año, ¿no? ...de otra época bonita del año. Mañana también los presupuestos, sí, también está preparado. Es más prosaico, es muy prosaico. Sí, bueno, ahí los presupuestos, como sabéis, tienen su proceso... ...hay que perrearlos mucho, hay que negociarlos mucho, ahí se pone a prueba la paciencia... ...y las ganas de trabajo de todos los concejales y concejalas. Yo lo que espero es que salgan adelante los presupuestos porque es un elemento muy importante... ...de la vida ciudadana y la posibilidad, además, de hacer cosas importantes para la ciudad. Por lo tanto, espero que todos y todas estemos a la altura y seamos capaces de sacar adelante los presupuestos. ¿Cuáles son los ejes principales de los presupuestos? Bueno, los ejes, sobre todo yo lo que destacaría es la continuidad. Yo creo que los presupuestos para el año que viene se hace una apuesta por seguir en la senda de la movilidad... ...seguir creando esos ejes ciclables a lo largo y ancho de la ciudad. Son unos presupuestos también profundamente sociales, donde se da mucha importancia, por ejemplo, a la vivienda, etc. Y, por lo tanto, yo insisto, creo que es clave para la ciudad, yo diría, incluso en este último año de mandato... ...conseguir sacar los presupuestos adelante. Bueno, nos dejaremos la piel en el intento. Ya se va. Me imagino que habréis iniciado conversaciones con algunos grupos, cómo van las negociaciones... Sí, hombre, sería muy imprudente por mi parte empezar a decir, pero bueno, en cualquier caso sí que hemos empezado a hablar... ...y, sobre todo, estos días próximos van a ser muy importantes. Tenemos reuniones programadas con todos los grupos, incluidos los partidos de la oposición... ...que yo creo también que es importante contar con ellos, escucharles y, a ser posible, conseguir su apoyo. Yo, sobre todo, en este momento me quiero acordar de esas 28 familias que, efectivamente, han tenido que salir a la calle... ...y, pues, hacer su reivindicación, que al fin, no es ni más ni menos que sus miedos y sus temores. No es agradable tener que salir con una pancarta detrás de la corporación y, por lo tanto, también... ...quiero, en este día de celebración, acordarme de esas familias que, bueno, que en principio... ...pero están pasando mal. ¿Vale? Que usted las ahorre con tu misa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!